El municipio de Sonzón avanza con el fortalecimiento del ecoturismo a través de diferentes iniciativas, entre ellas el grupo de caminantes Sol de Páramo. Este grupo de caminantes, que fue creado desde el mes de agosto por iniciativa de la Dirección Local de Turismo, ha recorrido varias de las rutas con que cuenta el municipio. Hemos caminado la ruta de Yarumal, la ruta de Tazajo, Murringo, Roblalitos, Santa Mónica, entre otras. El grupo de caminantes ha sido una muy buena iniciativa que ha surgido, ya que hemos identificado la necesidad que tenía el municipio de tener un grupo que tuviera la experiencia de cuidar el medio ambiente, de cuidar la flora y la fauna y de proteger, ya que el municipio se encuentra muy afectado en cuanto a las personas que han visitado los páramos porque no los cuidan. Entonces, esta es una iniciativa que surge del grupo, que es cuidar, que es cuidar la flora y la fauna. Este grupo de caminantes ha permitido sembrar ese gusto también por el deporte, al oxigenar nuestro cuerpo, al conocer paisajes hermosos de nuestra tierra, que muchas veces no los conocemos, nos quedamos mucho en el tema de lo urbano y la ruralidad también es algo muy importante conocer en nuestro municipio y además también es como esa posibilidad de ocio, de tener como otras alternativas fuera digamos de nuestros trabajos, para qué, para esa forma también de lograr tener como otros espacios, otros espacios de esparcimiento, otros espacios de comunicación y otros espacios también de diversión. Este grupo de caminantes está conformado actualmente por 35 personas. El grupo tiene desde niños, jóvenes y adultos y tenemos cuatro mascotas que nos acompañan durante los recorridos. Hace aproximadamente 15 días estuvimos en el encuentro de caminantes en el municipio de El Retiro. La idea para el 2018 es hacer el primer encuentro de caminantes en el municipio de Sonzón, ya que también desde la oficina de deportes nos dieron un recurso para el 2018 para este grupo. Para mediados de este mes de diciembre tienen programado realizar la ruta Sonzón-Río Verde de los Senados, el Carmen de Vibural. ¡Suscríbete al canal!